Mundo Curioso. Información importante. Favor compartir. El reloj climático ha iniciado la cuenta regresiva hacia una crisis climática global, quedando un total de 7 años, 102 días y 12 horas. Este reloj es una manera de alerta a los gobiernos del mundo sobre la crisis climática que se está agravando. El Climate Club se inauguró este sábado en New York y es el primero de una serie que se instalarán en diferentes ciudades del mundo. Este solo permanecerá durante la Semana del Clima. El reloj nos dice que debemos actuar ahora. Tenemos poco más de 7 años para lograr una transición fundamental de nuestro sistema energético para evitar que la temperatura aumente 1.5 grados, lo que los científicos han establecido como punto de no retorno. Dice Kean Gollum, activista climático. En caso de que el mundo supere los 1.5 grados, las posibilidades de detener el calentamiento y las catástrofes climáticas serán casi nulas. En resumen, o actuamos ahora o ya no habrá nada que hacer. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.